Estaba Relly sentada, muy emocionada, pues el próximo año, ella se casaba. Llegó la huesuda y le da una bolsotada, y le dice gritando, no sea desesperada. Le dice la huesuda, a ver si te llegas a cazar, pues cuando manejas agarras mucho el celular. En una de esas, tú puedes chocar, y entonces yo te voy a llevar. Relly hizo su maleta, muy asustada, y dijo, desde ahorita me les voy a Guadalajara. Tranquila que la quita, no me lleves, no hice nada, es más, a mi despedida de soltera, tú estás invitada. La huesuda, la huesuda, la abraba, abraba, la huesuda le acepta la invitación, pero con coraje, porque Arely le dice que a Ruso no ha devuelto el traje. Arely ve a todos tristes sentados, porque no les dijo que los trajes eran rentados. Está bien, te perdono, le dice la calaca, pero ten cuidado con lo que vendes en tu casa. Felices y contentas, se preparan para la boda, y a un viaje en helicóptero se llevó a callar flaca señora. ¿Y yo? ¡Qué manera tan original, hombre, hasta el rap lo hiciste! De otra vez, señor, es de profesionales rescatarlas. ¡Eso, chihuahua! ¡Qué bárbaro! Así es esto, el hip hop. ¡Silencio! ¡Ay, ¿eso qué es? ¡Dios mío, santo! ¡Ya basta! ¿Por qué nos callas a cada ratito tú, hombre? Ya basta porque tenemos que decir qué onda con este video. ¡Ay, ese es Arely, hombre! Aquí vemos cómo el exorcista... ¡No, es Arely! Mire, mire cómo está el demonio. Bueno, prosiguamos, vamos con... Chocolob está atrás de Arely, por eso no se alcanza a ver. ¡Ahí está! Yo quiero aplaudirle a Chocolob porque haga este homenaje al gran Michael Jackson. No, 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 pero... ¿No es Michael Jackson? No, no es... No, no se caracterizó ni nada. Él es... ¿Malísimo? Sí. ¿No es Michael Jackson? Mira, mira que para que lo haya dicho tu fan número uno, es que sí fue muy malo. Perdón, ahí va. Sí. Me gustó Chocolob, creo que es de lo mejorcito, es de lo mejorcito que tenemos hoy. Y aquí está Chocolob, aquí está Chocolob, aquí está Chocolob, aquí se ve sus ojos, aquí está, es una canica volando ahí, ahí está Chocolob. ¿Por qué de repente eso se oscurece? No, así es, así es esto, así es esto. La verdad la hizo bien, me gustó, rimó, y a él le doy 10 calabazas. Calaveras, 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 calaveras. ¡Voy ganando!